...informaciones culturales a esta hora se viene agenda abierta, estamos trabajando contra reloj, pero hay algo muy bueno para compartir. Fera Internacional del Libro que tiene sede en Perú, ya comenzó y dicen que es un éxito. Como un auditorio lleno, lectores interesados en las historias, discursos y anécdotas del líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez, agrupados en la revista Rompiendo Fronteras. Acá en el Perú es fundamental la difusión de esta información, como ustedes saben, nos aproximamos a las fechas patrias en el Perú, y tiene este país una cualidad que no tiene ningún otro de América Latina, que tiene dos libertadores, por una parte San Martín, quien declara la independencia, y por la otra Bolívar, que es quien finalmente la ejecuta con la batalla de Junín y Ayacucho, y eso está expreso en la revista. Así, diversas publicaciones son presentadas en la nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, que reunió este año a unas 150 casas editoriales de Perú y otros países. Cientos de lectores se vieron motivados por las obras alternativas que difícilmente se encuentran en cualquier librería. El pueblo está invadido de la multimedia, de la Internet, de una información mediática, pero que realmente tiene mucho sin saber nada. Entonces, estos espacios se prestan para que esta información sea de manera cultural, educativa, y sea más dirigida para un proceso de transformación. Durante 17 días, los peruanos podrán adquirir libros, revistas y otras publicaciones, conocer a sus autores e interactuar con ellos. La Cámara Peruana de Libros se ha trazado a alcanzar ventas por más de 3 millones y medio de dólares, demostrando que el hábito de la lectura de textos impresos no se ha perdido. Cada vez se ve más que la gente viene a... que está interesada más por los libros. Los padres somos responsables, ¿no?, de que los niños adquieran esos hábitos y por eso he venido. Hay cualquier variedad de, digamos, de textos para todos los gustos, para poder, digamos, revisar, buscar, investigar. La novedad de esta edición de la Feria de Libros de Lima es el espacio dedicado a quienes prefieren la lectura de libros digitales, poniendo a disposición textos de diferentes especialidades. Jaime Herrera, Telesur, Lima, Perú. Hay que leer más. En contra de todo lo que pueda estar ocurriendo, esos segundos de lectura nos llevan a otro lado, a otro lugar de conocimiento, de actualidad, del saber. Y en épocas de...